De acuerdo con los últimos reportes del Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud, los jóvenes entre 15 y 25 años están padeciendo de cáncer de cabeza y cuello. Aproximadamente 280 casos cada año se diagnostican con esta enfermedad, que tiene la particularidad que es una enfermedad muy deformante por ser la cara, por ser el cuello, por ser la lengua, la boca, la laringe, entonces causa muchos síntomas. Y lo triste o lo agradable de la noticia, depende del enfoque que le demos, es que no fumando y no consumiendo exceso de bebidas alcohólicas y teniendo un sexo fiel, un sexo seguro, los factores de riesgo se disminuyen en forma muy importante. Esta enfermedad está asociada a malos hábitos de este tipo de población. Evitando estos dos hábitos, exceso de alcohol, tabaco, se reduciría en forma importante la presencia de esta enfermedad. Que en etapas tempranas, con tratamientos como la radioterapia, es curable, pero si no se detecta en etapas tempranas, ya no va a ser suficiente con la radioterapia, sino que necesitamos quimioterapia, necesitamos cirugías, que a veces son cicatrices muy extensas. Según los expertos, para combatir este mal, uno de los principales aliados es la radioterapia, para el control y curación. En Costa Rica se enferman cada año 280 personas.